¿Por qué RGX1, que es un laxante, estará incluido en el sistema inmunológico? Sí, es para evitar la autointoxicación. La primera medida, así como en casa sacas la basura todos los días, del organismo hay que expulsar todo aquello que el organismo no necesita. Y ya les dije, más del 90% del resto de los alimentos que quedan en el organismo deberían ser eliminados. Después de cada ración de alimentos, quedan restos que deberían ser evacuados de manera dinámica del organismo. Para eso, bueno, en primer lugar, el intestino debería funcionar de manera regular. Y si no lo hace, probablemente ha llegado la hora de consumir un laxante. RGX1, bueno, es una fórmula laxante y detoxificante del colon, contiene anís y contiene tamarindo. Pero no es el tamarindo malabar o arcinia camboja que vimos hace un rato, que es quemagrasa. Este es otra especie de tamarindo que se llama tamarindus índica. Tamarindus índica. ¿Sí? Ahí está, tamarindus índica. ¿Sí? Que es un laxante suave. ¿Lo conocen acá? ¿Sí? Este de acá. ¿Sí? Es medio agridulce, ¿no? Es rico, pero cuidado, cuidado, porque es laxante. ¿Sí? Aporta fibra y otros componentes que activan el movimiento peristáltico de las evacuaciones intestinales. Está acompañado de anís como digestivo. Acuérdense cuando les hablaba del termoté acompañado de RGX1. Bueno, tienes ahí el efecto en el peristaltismo del tamarindo acompañado del efecto carminativo. Carminativo quiere decir que evita los gases, ¿no? Del anís y digestivo. Que son, bueno, altamente comprobados. Entonces, esta es una buena combinación alternativa en caso de estreñimiento o digestión deficiente. El modo de consumo ya les había explicado, creo que en la primera parte, ¿no? Perfecto. Y el tamarindo, bueno, es un laxante suave, pero altamente efectivo. Otra cosa que les recomendé, comenzar con medio sobre, porque hay personas que son muy sensibles a los laxantes. ¿Sí? Otra cosa que les recomendé, comenzar con medio sobre, porque hay personas que son muy sensibles a laxantes.